En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Estamos a 91 grados a esta hora de este martes soleado y la máxima se perfila en 108 grados y en la tarde aumenta los vientos. El pronóstico extendido indica que mañana miércoles estará en 111 grados y el jueves marca en 109, mientras que desde el viernes baja a 107. Los vientos continúan haciendo que las tardes y noches sean más agradables. ¡Gracias!